¡Para que lo bailen, dice! ¡Complacemos! Así sigue bailando, Santa María Yadani. Nos vemos mañana en el Salón María Luisa. Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Que soy tan enamorado de mi negra preciosa Cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco, que me tome poquito a poco Esa negra linda, que me tiene loco Que me tome poquito a poco Ay, ay, el pecho Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco, que me tome poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco, que me tome poquito a poco Ay, la, ay, la, ay, la La, ay, la, ay, la Mi negra linda Nunca me deje Ay, la, ay, la, la, ay, la La, ay, la, la Mi negra linda Nunca me deje Tu bailo no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar Toda la chica la hace enloquecido Está formado con su forma de bailar La muchacha linda no quiere bailar Están esperando a Sergio Bailador Porque tiene gracia, pavo, bens y con sabor A todas le gusta como la joven señor Ya llegó, ya llegó Sergio Bailador Llego, llegó Sergio Bailador Ya llegó Sergio Bailador Lleva la fama hasta Cuchitar Ya llegó Sergio Bailador Lleva la fama hasta Cuchitar Ya llegó Sergio Bailador Lleva la fama hasta Cuchitar 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 Tiene corazón y es enamorado Pero de a montón ¡Tesoro! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llenar tus oídos Suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Y si tú no estás, yo me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Dice! ¡Dice! Una rueda guana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana No vos querrás trastura Baila conmigo Que te va a apurar Que te va a apurar Porque bailando toda la lina Donde quiera Con esa grasa Con que mueve tu cantera ¡Tropical es el mismo! ¡Búzalo! Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente Sabroso como un cubo de manzana Baila como Juana la Cubana Hay un paso para atrás Pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Quiero bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la Cubana ¡Baila como Juana la Cubana! ¡Baila como Juana la Cubana! ¡Baila como Juana la Cubana! Tuvimos un sirenito Justo al año descansado Con la cara de angelito Pero cola de pescado ¡Baila como Juana la Cubana! ¡Baila como Juana la Cubana! ¡Baila como Juana la Cubana! Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de ganado Muchas gracias Muchas gracias Con eso nos vamos Complacemos Para que así nos bailamos ¡Baila como Juana la Cubana! ¡Baila como Juana la Cubana! Así como llegas te vas Bon, bonita, bonita hora que te da por llorar Lloras, lloras, esto lloras, este dolor Dolores tienen y van, pero no el amor Te vienes encima de mi vida Bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer Crecerá las mentiras que me das Y algo así que me supiste dar Darme la cabeza que ya está hincha Hicha del planeta, hicha del sol Sol, dame la tienda De aquí me largo Y hoy el teléfono Me ring, ring Y mi corazón no da tonto